Respecto a la temática de su curso, ¿cuáles son los retos del feminismo en la actualidad? No sé si hacen ellos las declaraciones o como es algo muy particular del curso, si os parece lo respondo yo. Creo que más allá de que vamos a analizar la historia de esos dos movimientos que se han ido entrecruzando, que son el feminismo y el movimiento obrero, más allá de eso creo que queda por construir una agenda feminista, una agenda política, una agenda social, una agenda económica, una agenda completa, donde se hable no solo de conciliación de vida laboral y familiar, sino que pasemos a políticas de corresponsabilidad. Los retos… Bueno, el reto es uno, que es la igualdad. Esto es lo que podríamos situar como estadio final. Hay un camino. Y hoy vamos a hablar del camino, de 130 años de ese camino. Desde la perspectiva sindical, incluso del papel de la mujer dentro de la UGT, que todo se ha de decir también ha estado, yo creo que poco resalzado, poco conocido, invisibilizado en algunas ocasiones, pero presente siempre. Porque desde el Congreso Fundacional una de las cuestiones que aparece nítidamente en las resoluciones es la igualdad de salarios. Es verdad que la mujer que participa en el sindicato fundamentalmente con responsabilidades es una mujer con un perfil intelectual, pero desde las primeras manifestaciones del primero de mayo aparecen claramente reivindicaciones que van muy directamente a los problemas de la mujer en el momento en el que se vivían. Lo de entonces no tiene nada que ver con lo de ahora, porque hoy a nadie se le ocurre plantear como una reivindicación de la mujer la conciliación de la vida familiar. Lo que ellos decían, los trabajos en el hogar, que estaban así explicitados, hoy eso está afortunadamente superado por la historia. En todo caso, hoy sería el compartir las responsabilidades en el trabajo, en la sociedad, en casa. Pero esa es un poco la historia, ¿no? Y la hoja de ruta que tenemos por delante, pues yo pensaba que era una hoja de ruta que no iba a tener altos y bajos. Me temo que desgraciadamente el siglo XXI, estos primeros años, han estado llenos de esperanza, de ilusión, de avance, de concienciación. Pero ahora estamos entrando en una etapa en la que algunas de estas conquistas están cuestionando. Y por tanto, a mí me parece que hay que continuar avanzando, pero también siendo plenamente conscientes de que las conquistas, las transformaciones de la sociedad en el ámbito de la igualdad no vienen siempre para quedarse si no se lucha cada día por ellas. Y por tanto, a mí me parece que lo que tenemos que tener en cuenta es que hay que continuar avanzando, pero también siendo plenamente conscientes que hay que hacer mucha pedagogía y que vas a tener que estar presente en la lucha diaria. En ese sentido, desde la UGT hemos dado un paso muy importante, hemos cambiado el término igualdad, que es lo que reza en las resoluciones del Congreso desde hace 130 años por feminismo. Feminismo es igualdad y yo creo que el siglo XX, finales del XX y el siglo XXI, la manera de definir la igualdad es a través del feminismo. Es verdad que en estos momentos hay un intento de confundir feminismo situándolo como si fuera lo contrario del machismo. En realidad lo contrario del machismo sería el hembrismo, no es el feminismo, el feminismo es sencillamente igualdad. Por tanto, un hombre puede ser, y de hecho yo creo que la inmensa mayoría de los hombres de la país somos feministas, porque estamos por la igualdad y en el mundo laboral pues queda mucho por hacer. De hecho, hay un decreto del Gobierno de instaurar los planes de igualdad, que luego podéis preguntarle a la vicepresidenta porque es ella la protagonista del decreto, que avanza, pero hay un trabajo que tenemos que desarrollar porque la elaboración de los planes de igualdad en las empresas de más de 50 trabajadores, hasta ahora están 250 trabajadores, que tendremos que poner en marcha en los próximos años, es una tarea ardua. Por cierto, podéis preguntarle a la ministra cómo es que no hay dotación presupuestaria para poder ponerlos en marcha, porque es una de las cuestiones que lo vamos a reclamar. Parece evidente que si hay que hacer centenares de miles de planes de igualdad, que son para todos los trabajadores y todas las trabajadoras, y los sindicatos tenemos por ley un trabajo que realizar en el sentido, alguien sufrague los costes de ese trabajo, pero en todo caso, más allá de esto, que no es anecdótico, que tiene su importancia, a mí me parece que ese es un buen camino. Y queda mucho por hacer desde el punto de vista de los temas relacionados con el acoso en los centros de trabajo, hoy se continúa acosando a las mujeres en nuestro país, en muchas empresas, sobre todo en empresas del sector de los servicios. La actual normativa laboral ayuda a que se puedan dar estas prácticas nocivas e indecentes que se producen en el mercado de trabajo de nuestro país, sobre todo por la soledad que tiene la mujer en muchos de estos centros de trabajo que son pequeños, por la falta de capacidad para defenderse, en la medida que tiene un contrato temporal, y por tanto incluso eso no le ayuda, o otros elementos que tienen que ver con el propio papel de la mujer en la empresa, desde el punto de vista de las categorías profesionales, que en el momento en el que es la empresa la que decide unilateralmente el acceso a unos determinados puestos de trabajo, la caída de la presidencia femenina es absolutamente terrorífica, por no hablar de los retos de la formación profesional y la mujer, que están pendientes y que vamos a tener que abordar y que solventar. Con los nuevos cargos de Úrsula van der Leyen como presidenta de la Comisión Europea, José Borreira como alto representante, ¿cómo creen que puede influenciar el empleo y economía en España? Bueno, mire, yo creo que el nombramiento de José Borreira es una gran noticia para España, a mí me parece que es un hombre que tiene conocimiento, cualidades para poder hacer un gran trabajo, y además aportará una cosa que para nosotros es muy importante, que es su ideología, su manera de pensar, que va a ayudar a que la Unión Europea pueda mirar más a las personas que menos tienen, o lo que es lo mismo, a constituir el espacio social europeo. A mí que la presidenta de la Comisión sea una mujer me parece bien, pero yo también tengo que decir claramente que no solo es importante que sea una mujer, como piense es muy importante, y esta señora es una señora de derechas. En ese sentido, a mí me parece que es una mala noticia para los trabajadores y las trabajadoras de Europa, para la construcción de esa Europa más de carácter social. A nosotros nos hubiera gustado que hubiera presidido la Comisión una mujer, pero una mujer socialdemócrata, que pudiera hacer todas esas aportaciones que no tenemos. En ese sentido, desde la perspectiva de la UGT y creo que desde la perspectiva de la Confederación Europea de Sindicatos, de la que soy vicepresidente, pues nos parece que hay un sesgo conservador en el conjunto de la designación de las responsabilidades más altas de la Unión Europea, que no favorece, que no va a favorecer ni el desarrollo del pilar social europeo, que ya estaba en marcha con la anterior comisión, ni dar competencias al comisario de trabajo, que ahí, sabéis que además tenemos toda una serie de elementos en relación con avanzar hacia una institución de inspección de trabajo europea, ni van a ser las prioridades la política social. Y yo, sinceramente, como que soy muy europeísta, plenamente europeísta, cuando voy a Europa no valoro solo de dónde vienen los comisarios, sino cómo piensan y cómo van a actuar para el conjunto de los europeos. Señor Álvarez, hoy la actualidad manda las conversaciones para formar gobierno. Ayer se puso encima sobre la mesa de nuevo los trabajadores. Entonces, yo quería preguntarle cómo ha visto la propuesta que realizó ayer Unidas Podemos, la respuesta que se ha dado hoy desde el Gobierno, diciendo que hay que centrar el debate en hablar de política, en hablar de medidas concretas. ¿Cómo están siguiendo ustedes desde el sindicato? No sé cuál es la propuesta que ha dado ayer Unidas Podemos. Unidas Podemos dijo a Pedro Sánchez que intentase hacer un gobierno de coalición y que entonces, si el Parlamento rechazaba ese gobierno de coalición, que más adelante se intentase otra investidura con otras fórmulas de colaboración. Bueno, la táctica política de los partidos, yo creo que hay que respetarla. Pero tampoco un sindicato tiene que entrar a ver si esta es la que más interesa, si es la que menos interesa. En todo caso, yo quiero decir, en primer lugar, que el PSOE y Unidas Podemos, Unidas Podemos y el PSOE y el resto de grupos parlamentarios de izquierda tienen una responsabilidad con los ciudadanos y las ciudadanas de este país que tienen que cumplir. Nadie va a entender que después de la campaña de elecciones que hemos vivido hace unos meses, del esfuerzo que seguro que han hecho muchos electores de ir a votar y de ir a votar en un sentido determinado para frenar la agrupación de las tres derechas, ahora no sean capaces de llegar a un acuerdo de gobierno. En segundo lugar, nosotros nos importa más qué va a hacer el gobierno que quién lo componga. Y en ese sentido, a mí me parece que es fundamental conocer cuál es el programa de gobierno que está planteando Unidas Podemos y que está planteando el PSOE. Nosotros estamos solicitando, tanto Unidas Podemos como el PSOE, hemos estado reunidos con los dos, que queremos un programa que responda a lo que han votado los ciudadanos de este país. ¿Qué es qué? Que es derogar las reformas laborales, que es unos presupuestos expansivos con un aumento de la presión fiscal que nos acerque a la Unión Europea. Y ese camino es en el camino en el que vamos a continuar trabajando, en el que vamos a estar. Muchas gracias. ¿Qué tal? Sí, pero bueno. Pues te están siguiendo. Bueno, bueno. Hola, ¿qué tal? Creo que no, porque además se ha pedido muy empresariales. No, no, sí, no. ¿Has visto un tramo ustedes o por gastar? Sí, sí, sí. Vamos a avisar. Hola, ¿qué tal? También han hecho una cobra, pero de libro, ¿eh? No la había visto, ahora, tú. No, estás pesada, gracias. Es que pesada, vale, vale. Por aquí un chico, tienes un... Por un beso tuyo, mira, mira. Mucha calma que... ¿Cómo estás? ¿Aquí bien, por favor, de la bola? Gracias. Aquí aterrizando estamos. Tengo que ir desplejado, ¿no? Y por estar con la vida. ¿Quieres que entremos ahora? Sí, nos van a interrumpir en cuanto llegue a la vicepresidenta, si no te parece mal. No, no. Salud. Buenos días. Buenas, buenas. ¿Qué bien? Sí, nos van a ir a la piscina. Al rector, ya, ¿qué hemos visto esta mañana? No, 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 no. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien. Gracias.